Alucinación, ilusión Por más alucinaciones ilustré mi poder Con gran magia, amigos, dolores y colores Tú que sabes la verdad, quiero saber más Quiero saber más, tú que sabes la verdad Quiero estallar de amor, solo quiero estallar Entra como dinamita Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Quiero estallar de amor, solo quiero estallar Entra como dinamita Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Levité, no sentí más los pies Quiero saber más, quiero sentir más El verde se expandía y mi mente florecía Y mi más, 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 más Quiero estallar de amor, solo quiero estallar Entra como dinamita Entra como dinamita Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Sentir todo lo que quiera Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Sentir todo lo que pueda, todo lo que quiera Gracias.